¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Ya estamos cansados de nosotros de Ya Coramuca. Nos pusieron ahora una meta de 12 a 5 de la tarde. Ellos saben que si no le abren la llave completa, esa es la única meta, abrindo la llave completa para que los de adelante cojan agua, para que no pueda llegar a nosotros. Yo aquí en Jenny María, tengo esa casa ahí propia, y nosotros tenemos varios meses que no nos mandan el agua. Anteriormente, hace como un promedio de tres meses, fuimos allá a Coramuca, una comisión. No una comisión, nada más, varias comisiones. Lluvia con agua, lluvia que es bastante desagradable. Bastante desagradable. Lavar con agua y lluvia. Salga a buscar galoncito de agua, pues no bañarse. ¿Eh? ¿Tú crees que es justo eso? Porque unos delincuentes no quieran abrir una cometida. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!